Saludos chicos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Con respecto a los libros de anatomía, los cuales yo les recomiendo, señores, que usted pueda tener algunos conceptos básicos importantes, ahí tengo algunos libros de mi preferencia que puedo compartirlo con ustedes. Dentro de esos libros, ahí tengo el libro de anatomía humana de García Porrero. Este libro es de un autor español, el cual tiene buenos conceptos. Les recomiendo que verifiquen de qué trata el libro, qué tiene, cuáles son los temas. Y lo que más me gusta de este libro es que comienza con una introducción básica, sencilla. Y la organización que tiene el libro es una organización muy manejable para los estudiantes de medicina, claro está. Segunda parte que usted puede estudiar, les recomiendo el libro de anatomía para estudiantes. Este libro de anatomía de Gray para estudiantes es bueno, lo he revisado y tiene buenos conceptos. Este libro puede descargarlo en BootMed o más adelante yo puedo compartirlo con ustedes. Me van a dejar su correo electrónico para compartir una biblioteca de libros de anatomía con ustedes. Las personas que son amantes de la lectura y amantes de la anatomía, el libro número uno que le puedo recomendar a ustedes es el libro de anatomía humana de Rubiel. Ese es el libro clásico de la anatomía. Ese es el libro que yo más les recomiendo a ustedes. Libro de anatomía humana de Rubiel. Rubiel tiene cuatro tomos. El tomo uno es el tomo de la anatomía de cabeza y cuello. El tomo dos es anatomía del tronco. El tomo tres, anatomía de extremidades. Y el tomo cuatro, este es el tomo del sistema nervioso. Eso es más para neuroanatomía. En cuanto a morfología, descripción, anatomía topográfica, ese es el número uno de los libros de anatomía. También existe el libro de Testu y la Taller y el libro de la Taller Ruiz, que también son otros libros que ustedes pueden obtener. Pero el libro de Testu y la Taller, eso es un libro negro que hay por ahí. Y a ese yo le llamo la Biblia de la anatomía. Por ser un libro negro y es un libro muy viejo, es uno de los primeros libros de anatomía de los cuales se han escrito. Ese libro también yo se lo puedo recomendar, pero a las personas que quieran ser anatomistas, que quieran saber los epónimos, que ya esos epónimos, la utilización de un epónimo casi no se está usando y eso ha ido en decadencia. Pero algunos cirujanos, algunos monitores de anatomía y algunos amantes a la anatomía específicamente todavía están utilizando los epónimos. Y no pesa mucho de que usted se lo pueda también aprender, pero apréndaselo para tener cultura general. En cuanto a los libros que yo puedo recomendarle de la neuroanatomía, si usted va a estudiar primero la parte de la configuración externa de las estructuras, como por ejemplo, si usted va a estudiar médula espinal, cuánto mide la médula espinal, de dónde se extiende la médula espinal, cuáles son los cordones de la médula espinal, cuáles son los surcos que tiene o las fisuras. Para usted aprenderse eso, le recomiendo el tomo 4 de Rubién. O en su defecto de la décima edición, el tomo 3, que ahí habla muy bien del sistema nervioso. Y usted puede estudiarlo tanto del tomo 3 de la décima edición y del tomo 4 de la undécima edición. Esa es la última edición. De esos dos libros te puede leer la parte de la configuración externa del sistema nervioso. Ya en cuanto a la configuración interna, ahí les recomiendo otro libro. No se lea la configuración interna de Rubién porque tiene bastante contenido en la configuración interna. Y recuerden que no se aporta mucho a la parte clínica. Pero en la configuración interna se les recomiendo que se lo lean del libro de Neuroanatomía Clínica de Snell. Neuroanatomía Clínica de Snell, siempre las actualizaciones, las últimas ediciones que constantemente viven saliendo ediciones. Siempre verifiquen las actualizaciones. Las actualizaciones de esos libros de Neuroanatomía Clínica. Aunque la anatomía no ha ido cambiando mucho, las últimas ediciones que han salido de anatomía, las más recientes son de 2005 hasta el 2007 creo que son, que es lo más reciente. Ya después de ahí no han salido más libros actualizados de anatomía. En cuanto a la Neuroanatomía que siempre sigo investigando con respecto a las funciones, ahí les recomiendo que también se lean del libro de Adel Afifi. Este es un libro fino. Si tú quieres saber el porqué de las cosas en la Neuroanatomía, te recomiendo que te lea el libro de Adel Afifi. Y ese es un libro muy bueno. Ya para personas que quieran ser un poco más finas con las funciones del sistema nervioso, les recomiendo ese libro. Ya eso es en cuanto a la parte de los libros de texto que les puedo recomendar para que estudien tanto anatomía como Neuroanatomía. Pero no pueden estudiar esas asignaturas. Anatomía como Neuroanatomía no la pueden estudiar sin ver imágenes. Para ver imágenes, el libro que más les recomiendo a ustedes es el Atlas de Néter. Ese es un libro que solamente imágenes. Actualmente le han agregado algunos cuadros para que sepan más o menos las inserciones musculares de los pares craneales y eso. Pero les recomiendo ese libro que es un Atlas. Han ido sacando varias ediciones constantemente. La actualizan y le agregan imágenes de mayor calidad. También jóvenes, otra cosa que no se olvide, que de los libros que más han ido introduciendo en algunas universidades, que no se debe de olvidar, es un libro de anatomía clínica, el de Moore. Ese yo no lo recomiendo mucho, pero muchas universidades han ido acoplándose a ese libro. Usted también puede verificar algunos conceptos básicos que tiene ese libro que le pueden servir de ayuda. No es que yo diga que el libro sea tan superficial, pero la simplificidad que le gusta a usted de los estudiantes, quizás muchos prefieran al libro de Moore que al libro de Rubier. Si a usted es un estudiante que le encantan los resúmenes, les recomiendo que lea de Moore. Si a usted es un estudiante que le gustan los detalles, les recomiendo que lean a Rubier o a García Porrero y esos libros así. Usted actualmente está en una etapa de esponja. Usted tiene que captar la mayor cantidad de informaciones posible para poder aprender. Aprenda de lo que usted lee. Aprenda también de lo que usted escucha del profesor. Aprenda de lo que su compañero le dice. Si su compañero tiene una buena base y se soporta de alguna referencia bibliográfica. Eso es en cuanto a los consejos de los libros que quería mencionarle. Ya le había mencionado la parte de los libros de anatomía, la parte de los libros de neuroanatomía. Ya en la parte de anatomía quirúrgica hay otros libros como es el libro de anatomía de Skandalaki. Pero les recomiendo principalmente lo que mencioné al principio. Espero que les haya servido de ayuda y que lleven la recomendación a cabo. No olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos pueden seguir también a través de nuestra cuenta de Instagram, Tixianatomía. En la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan seguirnos. Y también en nuestra cuenta de Facebook, Tixianatomía. Sin más nada que decir jóvenes, se despide de ustedes el Dr. Reynoso. Bye. Bye. Bye.